Aunque el gobierno de Nicaragua haya recibido fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, no indica que la administración sandinista goce de credibilidad necesaria para la ejecución de los recursos, explica el economista Roger Arteaga. Va a ser manejado por tres instituciones, y una de ellas, dos, que son de carácter de salud, y una de ellas va a ser una institución especial que va a ayudar a que se supervise, se controle, que los fondos van a destinarse para lo que fueron aprobados, y no dárselo como un cheque en blanco a Ortega, porque ya vieron que cuando Ortega toma ese dinero, nadie, nadie sabe para dónde va. Prueba de Nicaragua es que ha recibido ayuda, donaciones de pruebas de coronavirus, y no se sabe dónde están. Y además de eso, está cobrando por esas pruebas que recibieron en donación. Entonces, hay un manejo corrupto en estos fondos, y por eso es que el BID está haciendo, y tomé en cuenta esto, Marcos, está haciendo esto, un esfuerzo de darle 43 millones bien controlado, porque en los próximos días, en septiembre, viene la elección del nuevo presidente del BID, y los candidatos son Mauricio Claver, que es un funcionario del Departamento de Estado, que fue el que sacó a Nicaragua del programa América Crece, y si llega al BID, no creo que Ortega pueda conseguir nada ahí. Y la otra candidata es la expresidenta Chinchilla, que no hace clic ni migas con Ortega. Así que cualquiera de los dos que llegue, Ortega tiene bloqueadas las puertas del BID. Por otro lado, indicó que el desembolso que han otorgado a Nicaragua es una mínima parte de la ayuda internacional para combatir el avance del coronavirus. A Nicaragua, hasta ahora, hasta ahora, hasta en este momento, le están autorizando 43 millones. Cuando el BID a Panamá ya le había autorizado 700 millones, a Honduras, 50 millones, a El Salvador, 500 millones. Si comparas estas magnitudes de 700 millones, 500 millones, 50 millones, esto significa 43 millones en nada. Marcos Medina, Noticias 12.